Si, si queríamos vamos para allá. Se chupa. Oye, vamos a hacerme un chismo vídeo y ninguna foto. Ya hemos hecho cinco fotos. Cinco fotos. ¿Hemos hecho ninguna foto? ¿Hemos hecho cinco? No. ¿Te las cuento yo? Vamos a hacer una carrera. El clásico pilla. Pilla, pilla, que te corre, pilla, pilla. Yo voy a intentar andar. Y Dani va a intentar correr. Si me pilla, yo soy el que corre y Dani será el que ande. Y si no al revés. Pero tú me tienes que dar una ventaja. Vale. Tienes que encontrar hasta cuatro. Vale. Bueno, hasta así rápido. No me gusta el cuatro. Ya no. Venga, cuando digas. Fran. Venga. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Eh! ¡Que estás corriendo! ¡Que estás corriendo! ¡Que no vale que corras! 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 ¡Me voy pa' acá! ¡Tengo más que quiero que tú! ¡Y si me pote ya te cuento! ¡Una, mira! ¡No, mira! ¡Prán, pero prán, prán, prán! ¡Yo estoy aquí haciendo el tonto! ¡Un bate! ¡Esto es un bate! ¡Vale! ¡Feliz mi disco de por aquí! ¡No salí ahí! ¡Ya! ¡Vale! ¡Vamos mirá! ¡Una vez! ¿Estás bien? ¿Permito? ¿Tú qué haces enchufando a los pitorros? ¡Nosotros somos los protagonistas! ¿Qué? ¿Yo? ¿Nani tiene una legión de fans? ¿Ya? ¿Yo? ¿Eh? ¡Nani, tengo un fan! ¡Ah, sí! Pero yo tengo cuatro Pero luego dejó de ser mi hermano ¿Y eso? No sé Vio el segundo programa y dijo, va, ya nos vamos No sé, no era por lo de la ruta, era por una cosa que hizo el Perky ¡No! 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 Boa y Bebo Boa, Bebo Son industrias discográficas Bebo con Uber Ah, Bebo, pero Bebo no son industrias discográficas Es una empresa que maneja los vídeos de internet De Youtube De Youtube ¡Fran! Caminito de Jerez Oigo, voy a decir una cosa Yo, porque me caga en Boa No es que no me gusten los raperos que están en Boa Se te han puesto en Boa y me gusta Como canta, como rapea Como canta Jajaja Caminito de Jerez, Fran Caminito de Jerez Caminito de Jerez ¡Vámonos! ¡Vámonos! Caminos de Jerez Oye, gallego, tienes que darte cuenta de una cosa y lo voy a decir ahora Mira, chufa Chufa, mi hermano Y el chifre Te voy a preguntar Ponlo bien, coño, que se vea el vídeo recto Pa' que no tenga la gente que hacer así pa' ver el vídeo O hacer así o darse la vuelta Eso, que tienes mucha jeta Eso, te escucho, eh Bueno Me hace mucha gracia que digas tú eso, que eres más cabezón de los tres Te das cuenta, pero mirándome Te das cuenta de que si esto sale bien Podemos parecer como Icarly ¿Ahora quita los dedos? ¿Ahora quita los dedos? ¿Ahora quita los dedos? Qué cabrón ¿Te das cuenta de eso? No Pues Hay unos premios Yo creo que sí Yo creo que sí Hay unos premios ¿Has visto a la tía esa, tú? Sí, esta buena Esta es mejor que tú, eh Pero es más pequeña que nosotros Bueno, ¿Sam? Sí A mí me gusta Sam No, a mí me gusta Carly A mí me gusta Sam A mí me gusta Sam A mí me gusta la agresividad de Sam Oye, una cosa Oye, una pregunta ¿Te gusta que te peguen el malote? Una pregunta, si esto es Icarly ¿Quién serían las tías? Eh, vosotras dos Porque yo... No, no Tú y yo, que el técnico aquí lo tenemos Claro, pero aquí el que grabas soy yo ¿Eh? ¿Aquí el que grabas soy yo? No, 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 no Tú tienes el móvil Pero el móvil se los das a este y a mí Eso da igual Aquí tenemos al técnico Que es el monstruo Y... Pero aquí... Había allí dos chicas y un tío Aquí lo que pasa es que hay dos hammers Y uno que no... No... No tengo que apanar Dos hammers de acción, quiero decir Ah ¿Desde sports? Sports games Sports... Sports games ¡Vámonos para allá! Pues se supone que a dónde iremos, chicos ¿Vamos al polígono o no? ¿Al polígono o no? Ya pues Hay que intentar no grabar los coches Pues es un paseo más largo de lo normal Pues si hacemos la... Si vamos al polígono Vamos directamente al... Al parque Y ya... Ya terminamos ruta Vale Pero si nos cogemos otro cam... O no... No, pero cogemos... Cogemos esto pa'lante Como la última... Como la... Primera vez que nos grabamos Cogemos todo esto pa'lante Como la... Y ya vamos a los geriátricos Y de ahí... Y de ahí... De ahí vamos pa'lante Por el lagar Y el parque ya está Hemos de decir que hemos intentado entrar en la plaza Pero no vamos a... Hemos entrado Vamos a decir que hemos entrado Pero no hemos grabado Ni hemos hecho fotos Por temas de seguridad No queremos que nos eche el programa Después de tres episodios ¿Por qué grabas el suelo? Porque grabamos... ¿Qué es más interesante? Tú... Nuestras caras o el suelo? No puedo grabar coches No puedo grabar coches Bueno, no puedo grabar matriculos No se va a ver coches No se va a ver coches No se va a ver coches Si... ¿Os acordáis del segundo... ¿Os acordáis del segundo programa? Que había... Que hicimos una foto Donde había muchísimas luces juntas Pero lo grabaste a ti Pues era esta calle Pero lo grabaste Yo para que me voy a grabar a mí O sea, a mí la gente me tiene... Vista de... 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 De lejos Sobre todo lo del vlog Que me tienen... ¡Ha cogido otro palo! ¡Atencionadlo tú! Es blandito Pero me sirve Es... me sirve Para no ser el tonto Gallego, te ha faltado una para pisar eso ¿Qué es eso? Una mierda parece, ¿no? Es un palo chiquitín Es silicona Yo creía que era el cubullo Pero me parecen la mierda Si... Volvemos en un rato ¡Gracias! 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 ¡Gracias!